Suzuki A-Cross 2023. El diseño exterior, es muy similar al modelo de Toyota, más bien conocido como la RAV4, pero para Suzuki, viene con ligeros cambios de diseño para que no parezca obvio. En el frente se observa estos cambios de diseño. Con unos faros de LED, más delgados, atractivos y alargados. También hay una buena visión hacia el frente y los lados del A-Cross, debido a su posición de conducción elevada, y los pilares de la pantalla delantera bastante delgados. Integra también en la sección inferior del parachoques un protector metálico y dos grandes entradas de aire, laterales donde se encuentran los faros antiniebla. Así como una parrilla de mayor diámetro que ha sido rediseñada para adaptar bien el logotipo de Suzuki en la parte superior central. Desde el lateral se aprecia las nuevas llantas de aleación de 19 pulgadas. El resto de elementos son heredados del RAV4, como los pasos de rueda musculosos, las líneas rectas y angulosas, el techo de estilo flotante en el pilar D o las protecciones plásticas y pasos de rueda. La combinación de la suspensión suave y de largo recorrido de la Suzuki A-Cross, hace que, en caminos poco asfaltados sea muy cómodo y confortable, que se adapta muy bien a los caminos llenos de baches de la ciudad. El motor de la Cross, es una combinación híbrida. Comparte la misma tecnología híbrida enchufable con el RAV4. Cuenta con un motor de 4 cilindros de 2500, y dos motores eléctricos. La potencia total es de 304 caballos de potencia, la potencia se transfiere a ambos ejes. Suzuki utiliza una transmisión continuamente variable. Se puede seleccionar varios tipos de conducción, cambiando al modo S en el selector de marchas. El modo D, o Drive, proporciona una transición más fluida y suave en los cambios de marcha, el modo Normal y Eco, se enfocan en mejorar la economía de combustible. Mientras que el modo Deportivo mantiene las revoluciones a RPM más altas. En el interior, una novedad es el nuevo sistema de infoentretenimiento. Tiene una pantalla de 10.5 pulgadas, que reemplaza a la antigua de 9 pulgadas. La pantalla táctil más grande no tiene botones físicos, pero aún tiene a disposición la perilla, o botón de volumen. La conectividad inalámbrica Apple CarPlay ahora es compatible, aunque Android Auto aún requiere una conexión por cable. El sistema ahora tiene navegación incorporada. Otra actualización tecnológica es el nuevo grupo de instrumentos de 12.3 pulgadas, ofrece más opciones de personalización y hace que el SUV esté más en línea con los rivales más nuevos. El 2023 A-Cross, está disponible en un solo nivel de equipamiento. Entre el amplio equipamiento de serie del modelo de Suzuki destacan el acceso y arranque sin llave, climatizador automático vizona, portón trasero eléctrico, los asientos calefactados delanteros y traseros, un maletero con doble suelo con conexión de 220 voltios, y el volante forrado en cuero con calefacción. El Bluetooth será compatible. El sistema de audio es de 6 bocinas que viene de serie. El sonido que produce es bueno y aceptable ofreciendo una experiencia de sonido de 4 estrellas. Sin duda es uno de los vehículos más caros en este segmento su precio es de los 44 mil euros.